... Tiene varias confluencias de nuestro interés en tanto Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad. Desde nuestra Facultad estamos apoyando a este tipo de medios de comunicación popular, como es La Garganta Poderosa, la revista Barrilete, en nuestro contexto más local y regional. Y nos interesa que se conozca como experiencia de comunicación popular, en una facultad en la que se estudia comunicación social, y también contando un poco lo que hace La Poderosa en el barrio, que es la forma de trabajar que tiene en todas las asambleas en las que ha surgido, en todo el país y en Latinoamérica, donde se va extendiendo también hace ya 15 años, que existe en Zabaleta y se ha ido extendiendo por todo el continente. Entonces la idea es convocar a estudiantes no solo de comunicación, también de educación de esta Facultad de Gestión Cultural, que puedan sumarse a conocer la experiencia de La Poderosa, y también abonar a este proyecto de comunicación popular, que es la revista La Garganta Poderosa. La película Versa sobre un caso ocurrido en el 2013, en donde el avance de las fuerzas represivas en relación a los sectores populares, a los barrios carenciados, y fundamentalmente, como siempre, un poco con una práctica felicida, atacando o reprimiendo a los jóvenes y a los niños. Es muy importante que la facultad esté vinculada precisamente a este tipo de acciones y de organizaciones populares, porque las organizaciones sociales y las universidades públicas y todos los grupos que de alguna manera consideramos que el tejido social es fundamental para contener a una sociedad en una situación crítica, pueda dar este tipo de espacio. Gracias.